Los humanos tenemos mucha potencia para hacer la diferencia en la vida de las personas con nuestras actitudes, con nuestras creencias y con nuestros valores y hasta la gente a veces no se da cuenta muchas veces los apoyos que necesitan otras personas tienen que ver más con este tipo de cosas que pueden ofrecer las personas y no tanto con lo técnico En el campo del autismo es mucho así también Vos pensá que la persona con autismo muchas veces lo que tiene son desafíos a la hora de interactuar socialmente y de comunicarse Estamos hablando de interacción entre seres humanos centralmente Entonces, ¿por qué tanta fijación con el tema de la amabilidad? Y esto, ya te digo, mucha fijación de mi parte Cuando hablamos de amabilidad hablamos de cosas como muy simples Estoy hablando de escuchar al otro con atención, por ejemplo O sea, realmente escuchar al otro aquí y ahora Con la sonrisa, con poner una mano en un hombro Con un abrazo Con respetar la diversidad y la singularidad de otra persona Con la disposición A ver, amabilidad viene también como algo de disposición amorosa en torno al otro Es como, y si lo llevamos como la expresión máxima del amor incondicional Si ponemos como un amor como muy elevado en algún punto Que es el amor sin condiciones O sea, yo te voy a ofrecer amor No importa como seas, que seas, que me hagas Es sin condiciones Te voy a aceptar como sos Este es un... Es una actitud o un valor que es muy potente Y a la otra persona le hace sentir muy cómodo Muy relajado O sea, lo notás en las personas Cuando... Otro concepto que es muy importante es el no juzgar ¿Sí? Y esto tiene que ver con la amabilidad No te voy a juzgar por cómo sos Por lo que haces, por lo que decís El hecho de parte del otro lado, ¿no? De la amabilidad Cuando sentís que alguien no te juzga Que es amable, que te sonríe Que está ahí, que te acepta como sos La verdad que mucha gente lo único que te pide es eso La paciencia es otro elemento también de la amabilidad, ¿no? Poder esperar Y acá hay un tema, el tema del autismo Que muchas veces son personas que tienen otros tiempos Muchas veces, si nosotros esperáramos más tiempo Hay cosas que veríamos que las personas con autismo Hacen efectivamente porque Lo captaron, ¿eh? Lo procesaron Tienen distintos tiempos Y lo ejecutarían si vos le dieras el tiempo para hacerlo Si tuviéramos de veras una educación inclusiva Habría muchísima menos discriminación y estigma ¿Por qué? Porque cuando los niños están en un ambiente diverso Se están educando, están aprendiendo en un ambiente diverso Que quiere decir diversidad de personas adentro, ¿eh? Y de vuelta, diversidad es una palabra Que va mucho más allá de la neurodiversidad Mucho más allá de la discapacidad Uno siempre lo ubica relacionado a la discapacidad Pero no, no, no Estamos hablando de vuelta de identidad de género Estamos hablando de nacionalidades De religiones Hasta de partidos políticos de las familias ¿Se entiende? Es diversidad Diversidad El hecho de poder criarte en un ambiente diverso Y aprender en un ambiente diverso Hace que no va a haber nadie con quien te cruces En el día de mañana que te resulte alguien distinto O que no te resulte familiar Esa sensación de cuando te cruzas con alguien que no te resulta familiar Es la base de todo prejuicio y discriminación Entonces, mucho mejor tener a todos los chicos Con Juan, Pedro, Ana, María, Micaela Alrededor de todos los tipos, formas, colores que se te ocurran Porque eso va a ser tus compañeros Eso te va a ser familiar Y lo que fomenta esto de la diversidad es Primero, como mucho respeto a la diversidad O sea, cada uno con sus características singulares y únicas Y que eso enriquece Porque eso enriquece siempre Cualquier persona con su perspectiva, con su mirada Y con lo que viene a traer a este mundo Enriquece cualquiera Indistintamente de las características que tiene Indistintamente de las características que tiene